Hola que tal mis amigos, los invito a un nuevo capítulo de todo lo que acontece en el mundo y más Quédate hasta el final del video para darte los detalles Quédate hasta el final del video para darte los detalles Quédate hasta el final del video para darte los detalles Quédate hasta el final del video para darte los detalles Muchas gracias Este es el primer bus Usted es el bus No, 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 no. ¿Qué? Esto es lo de arriba. Digo, pero trata de no coirme la cara a nosotros. No, no, vamos. ¿Estás abriéndola? Sí, abriéndola. ¿Qué tiempo abajo? Que no los quiero empujar a ellos. No, no, lo único que he pedido es que... ...no fue porque nosotros... ...vamos percibimos. Dime si usted... ...vaya y se va a cambiar. Esto sí, para establecer una... ...una relación entre todas ellas. No, aquí siempre lo viene. Aquí no nos dan dos personas. Este hombre nos va a... ...puedes decirle... ...yo me voy a dar un viernes porque nos llamaron. Si no, no hubiese coido un viernes, entonces no me coge. ...me llama y yo no voy a hacer dinero. Ya voy a ganar la luz. El cojito cortamos de las cinco, mañana voy a ganar. Vamos, vamos. ...un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco... ...y lo que viene a que me ha ganado... ...ya se ha ganado un punto. Sacale dejo de gran típico. Antes de terminar con el video, los invito a que se suscriban a mi canal, le den like, activen la campanita para que no te pierdas un capítulo más de todo lo que acontece sobre la farándula urbana y más. Bendiciones del próximo video.